Bueno, como le informamos ayer, el gobierno federal dio a conocer este informe sobre el caso Ayotzinapa, narrativa de los hechos de acuerdo a la investigación realizada. Se presentan ahí, como le decíamos, estas tres hipótesis que ahora maneja esta nueva investigación en torno a lo que pudo haber motivado la desaparición de los jóvenes. Pero tenemos en la línea a Iñaki Blanco, él es exfiscal de Guerrero y la primera persona, de hecho el primer funcionario a cargo de estas investigaciones a nueve años. Iñaki Blanco, ¿cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días, David. A tus órdenes, un gusto estar contigo y todo tu auditorio. ¿Tuvo la oportunidad de conocer este documento que presentó ayer el gobierno federal, esta narrativa? Sí, sí, tuve conocimiento de ello, le di puntual lectura y entiendo también que el día de hoy y el subsecretario Alejandro Encinas habrá de darnos a conocer otro informe. Necesitamos esperar ahí que avances se reflejan. El segundo informe que presenta esta Comisión para Acceso a la Verdad y la Justicia, el caso Ayotzinapa, ¿qué le suena de esta narrativa que presentó ayer el gobierno federal? Mira, a mí me parece que hay aspectos que se han venido corroborando en años recientes. Particularmente, estimo que hay claridad en que buena parte de la autoridad material intelectual de lo que ocurrió residen integrantes de la organización delictiva denominada Guerreros Unidos, quienes hoy sabemos contaron con el auxilio o actuación en contubernio de diversas policías municipales, particularmente las de Iguala, Cocula, Taxco y Huizuco, al igual que de algunos elementos militares y policías federales y estatales. Así también creo que se han dado avances importantes, aun cuando hay quien también califica que no son los necesarios, dado que existen dos grandes pendientes. Esto es establecer el móvil de lo ocurrido y el destino de todos y cada uno de los estudiantes, dado que, sin que ello sea una buena noticia, al día de hoy solo se ha logrado la identificación de restos de tres de los mismos, lo cual, desgraciadamente, también debemos considerar en el rubro de avances. Ahora bien, si me permites, creo también que hay avances importantes en lo concerniente al rubro de responsabilidades, particularmente de aquellas autoridades o servidores públicos, esto es elementos del Ejército, policías federales y estatales, que sabemos que actuaron en carácter de auxiliares, autores copartícipes o autores materiales, o bien que fueron omisos en el cumplimiento de sus deberes. Y de igual manera, hay avances, tenemos que reconocerlo, en las acciones que propusieron algún tipo de desvío o que ensuciaron la indagatoria, esto es, inadecuados procesamientos de algunos de los sitios en que ocurrieron los hechos por parte de los peritos, algunas falsificaciones o alteraciones de documentos, y lo más grave, abusos de autoridad, acreditándose en el extremo que se incurrió en actos de tortura. La fase inicial, cuando toma usted la investigación a partir de la madrugada del 27 de septiembre, hasta que la toma la Fiscalía, ahora Fiscalía, la Procuraduría General de la República, ¿estos elementos los aportó la Fiscalía de Guerrero? ¿Los detectó? Mira, la base o cimientos de la investigación están ahí, están intactos. En efecto, nosotros establecimos en un primer momento, a partir de las declaraciones de las víctimas directas, esto es, los propios estudiantes que decidieron colaborar con el Ministerio Público del Estado, que habían sido agredidos por elementos de la policía municipal. No olvidemos que, en aquel entonces, de las personas que hoy se encuentran en la cárcel, se consignaron, se detuvieron a 33, entre ellos a todos los mandos de la policía municipal, Alejandro Teniscalco, Felipe Flores, Francisco Salgado Valladares, y el presidente municipal, José Luis Abarca, a quien hoy se responsabiliza como autor intelectual de los hechos. Es importante también tomar en cuenta con qué elementos probatorios nosotros hicimos valer el ejercicio de la acción penal, esto es, cómo fue que consignamos o acusamos a estas personas. En la mayoría de los casos, hubo una confección calificada divisible, esto es, que ellos se ubicaron en modo tiempo y lugar. Obviamente no aceptaron haber agredido a los estudiantes, pero sí que llevaron a cabo algunas acciones de disuasión y que accionaron sus armas de fuego. Esto último es importante, porque las pruebas periciales de rodizonato nos dieron positivo en ese sentido, esto es, que esos elementos de la policía accionaron sus armas de carga. En segundo lugar, se practicó una pericial a esas armas y se pudo comprobar que fueron accionadas, es una prueba que se denomina LUNGE. Y parte de todas estas personas, la mayoría de las mismas, fueron identificadas por un grupo de normalistas como sus agresores. Esto también me parece importante, no es un dato menor. Finalmente, establecimos algunas correspondencias entre elementos balísticos recolectados en los distintos lugares de los hechos y algunas de las armas de cargo de estos personajes, particularmente en el lugar aquel en donde fue agredido el equipo de fútbol los avispones, porque no olvidemos que ellos también son víctimas. Y regresamos con Niñequi Blanco, el exfiscal de Guerrero, la primera autoridad que hizo las investigaciones en torno a los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, hace nueve años. Niñequi, nos contaba esta parte de la investigación que estaban con los avispones, las agresiones al camión. Sí, te comentaba que es importante señalar que derivado de los trabajos periciales, pudo establecerse que algunos de los elementos balísticos recolectados guardaban correspondencia con armas de cargo de los elementos de la Policía Municipal de Iguala. En el caso hubo, si no mal recuerdo, dos correspondencias en el lugar en que fueron agredidos estos jóvenes, los integrantes del equipo de fútbol. Correspondencias, reitero, con armas de cargo de los policías municipales. Aquella noche la instrucción de tu servidor fue que se concentrara al mayor número posible de elementos policiales, esto es, a los que estaban en servicio como a los que estaban francos. Y eso fue lo que nos permitió establecer la participación en principio de 22 elementos y más tarde de otros seis. Te mencionaba también que consignamos a todos los mandos y que consignamos al presidente municipal. De igual manera, detuvimos a cuatro integrantes de los Guerreros Unidos que pusimos a disposición inmediata de la Procuraduría General de la República. Estos sujetos, es importante también destacar, que proporcionaron datos que hoy están corroborados. Esto es, que en el momento en que los jóvenes llegaron a Iguala, nunca más volvieron a estar juntos. Dos, que existieron distintas rutas de desaparición. Tres, que algunos de esos jóvenes fueron llevados a instalaciones de la comandancia de la Policía Municipal de donde fueron sustraídos. Estos sujetos, integrantes de los Guerreros Unidos, nos mencionaron que Francisco Salgado Valladares, el cual es importante porque por ahí a la fecha se maneja mucho que hay un chat que obtuvo el Ejército en donde interactúa con otro sujeto de nombre Gilardo López Astudillo, que hoy a la fecha está reconocido como testigo colaborador. Entonces, este señor, Francisco Salgado Valladares, le dio indicaciones al entonces oficial de barandilla de nombre Ulises Bernabé, a fin de que entregara a ese grupo de jóvenes, agentes de protección civil, a policías de Cocula y a un grupo denominado Los Bélicos, que hoy se sabe que era un grupo de la delincuencia organizada incrustado en la policía. Respecto de este grupo también, derivado de los trabajos de la Procuraduría Guerrerense, se pudo establecer la identidad de todos y cada uno de los mismos, por nombre y apellido. Este documento fue acompañado junto con una carta que envía el secretario de la Defensa Nacional al presidente de la República, en donde le pide particularmente que se investigue a Gilardo López Astudillo. Dice, nosotros ya entregamos todos los elementos que tenemos, que conocimos de estos hechos, pero hay alguien que sabe mucho por ser uno de los principales involucrados, y es Gilardo López Astudillo. ¿Qué opinión le merece esto, exfiscal? Mira, que me parece muy oportuna tu pregunta. Este tipo es uno de los principales perpetradores, autores materiales e intelectuales de los hechos. Eso está debidamente acreditado en autos. Esto es en las actuaciones que se han practicado dentro de la indagatoria. No olvidemos que hay un elemento o dato de prueba contundente, como lo son los chats de la DEA. Ahí se advierte que Gilardo López Astudillo, en distintos momentos, recibió y transmitió instrucciones de los hermanos Casarrubia Salgado, que eran los líderes identificables de los guerreros unidos. Este sujeto, a la fecha, está reconocido también como testigo colaborador. Ello tiene que ver con lo que yo identifico como una serie de irregularidades imputables al hoy extitular de la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso, Omar Gómez Trejo. ¿Por qué? Porque él hizo un uso indiscriminado de la figura del testigo colaborador. El testimonio de Gilardo López Astudillo está plagado de contradicciones e inconsistencias, de varios hierros. Es por eso creo que el secretario de la Defensa dice, pregúntele a él, porque está plenamente acreditada cuál fue su participación. Si tú das lectura a sus más recientes declaraciones o a lo que ha trascendido de las mismas en medios de comunicación, vas a advertir en principio que él se sustrae de la historia. Él no fue un partícipe directo en lo que ocurrió. Sin embargo, reitero, hay muchísimos testimonios y están los chats de la DEA y ahora este último chat del Ejército, en donde queda claro cuál fue su participación en calidad de autor material e intelectual. Por lo que desde mi punto de vista se le debe revocar la calidad de testigo colaborador y de nueva cuenta se debe de ejercer acción penal en su contra por otros delitos. Y además que estas versiones llevan a 12 integrantes del Ejército a prisión. ¿Ustedes detectaron, ustedes detectó la posible participación de elementos del Ejército directamente en los hechos incluso de la desaparición de los muchachos? No, mira, nosotros no llegamos hasta ese punto. Lo que sí he dicho o he sostenido es que en distintos momentos las autoridades castrenses nos negaron el apoyo. Esto es, en un primer momento cuando quisimos concentrar a los elementos de la Policía Municipal y proceder a su desarme, pedimos que ellos se hicieran instalaciones del 27 Batallón. Ese apoyo nos fue negado. Posteriormente, algo que también ha trascendido y que se advierte en las escuchas de la DEA, hubo una manifestación instruida por los hermanos Casarubia Salgado a fin de que transportistas, comunitarios y todo tipo de personas se manifestaran para que liberáramos a los policías municipales. Esto me parece también muy importante o revelador porque tiene que ver con el grado de infiltración de la delincuencia en el tejido social. Y bueno, finalmente, pues repito, nosotros alcanzamos a establecer que la autoridad material e intelectual había radicado a los municipales de José Luis Abarca. No así en los elementos del ejército. Sin embargo, bueno, estos elementos se han obtenido recientemente y entiendo que algunos de los mismos resultan fiacientes e indubitables. Por lo que hace a Gilardo López Astudillo, reitero, me parece que es un testimonio que hay que tomar con absoluta reserva porque está plagado de contradicciones e inconsistencias. Y aquí te decía yo, aquí también hay que tomar en cuenta la actuación del hoy exfiscal porque recién, ayer, se dio a conocer una entrevista en el portal de Animal Político y de igual manera en el semanario Proceso. Pero no se tiene presente que este señor también incurrió en responsabilidades penales y administrativas que en su oportunidad la Fiscalía de Asuntos Internos de la propia FGR le realizó a la Unidad Especial para la Investigación y la Integración del caso Ayotzinapa una auditoría de visitas de supervisión y que se encontraron irregularidades importantes. Eso no me parece algo menor. Lo más importante, creo yo, es que en su momento el juez Ventura Ramos, un juez con residencia en Tamaulipas, le requirió que se obtuvieran nuevos protocolos de Estambul para descartar actos de tortura. Este señor desoyó esa instrucción, esa culminación y esto propició que el juez diera, por cierto, los hechos y decenas de integrantes de los guerreros unidos recuperaran su libertad. Esa me parece una misión importante. Iñaki, pues, importantes los detalles que estás dando. Estaremos más en contacto, vamos a ver qué dice hoy el encargado de esta comisión y lo estaremos molestando. Gracias, Iñaki. Siempre a sus órdenes. Buenos días. Buen día.